Hola que tal chicos, bienvenidos a un video más sobre Anime Dimensions, yo soy Sagato-san y en esta ocasión vamos a estar probando precisamente las cartas legendarias contra las cartas de Rengoku chicos, que a veces aparecen aquí como recompensa en el Raishop, así que vamos a ver esto en este video. Dicho esto, comencemos, juguemos Roblox. Pues bueno chicos, ya estuve jugando diferentes raids, tengo 363 coronas, quiero comprar la carta de Rengoku y vamos a ver chicos si realmente vale la pena a comparación de las legendarias que tenemos en esta ocasión. Vamos a comprarla chicos, ya tenemos la Rengoku card y ahora vamos a subirla de nivel para ver que tan buena es. Aquí la tenemos chicos, Rengoku card, lo que estoy viendo es que prácticamente es lo mismo chicos, no sé si vaya a tener esta más características especiales, no, simplemente es una carta legendaria al parecer normal chicos, eso es lo que estoy viendo. Ah, que trampa, que trampa, estoy viendo que cuesta exactamente lo mismo subirla y empezamos con salud, 36.45 de salud, ahora vamos a subirlo nada más una vez y me va a estar dando 9.72 chicos. Sí, me da exactamente lo mismo chicos, tengo mis dudas si esta carta de Rengoku realmente al momento de estarla subiendo va a ser exactamente lo mismo que pasa con las cartas legendarias. A lo que me refiero es, si hay un nuevo mapa, ya no me van a dar cartas 56, me van a estar dando cartas 61, nivel 61 chicos, esa es mi gran pregunta. Pero bueno, ahorita en este momento vamos entonces a subir la carta legendaria Rengoku, que en este momento tengo 11.6 millones, vamos a estarlo checando chicos, el dinero es una de las cosas que déjenme decirles que me preocupa muchísimo en este juego. No es fácil conseguirlo chicos y resulta ser, y resulta ser que nos están pidiendo millones y millones y millones y millones. Bueno chicos, vamos a mejorar esta carta de Rengoku, me pide 23.692, pero me da 9.72 de ataque, así que la vamos a estar mejorando, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5 chicos, y me está dando 5.5 más de experiencia. Vamos a seguir avanzando chicos, nivel 8, nivel 9, nivel 10, me está dando daño crítico ahora, estoy viendo que ahora baja, ahora están bajando precisamente las recompensas. Quiero ataque y quiero salud, nivel 13, 14, 15, me está dando ataque, me escucho, quiero salud, quiero salud, quiero salud, ahora quiero salud. Y ahora vamos a ver esta última, 17, 18, 19 y nivel 20, me dio, que me dio? Probabilidad de crítico, bueno pues por lo menos está un poquito mejor, hay que recordar, quedamos en 583.20 y 2187 de vida chicos, vamos a ver las cartas anteriores como estaban, donde están las cartas anteriores? No, donde estás, donde estás, donde estás? Las legendarias, las legendarias anteriores, ah no, pero máximo nivel, esta la tengo a nivel 0, al máximo nivel me estaba, uy 500, 1530 chicos, me estaba dando antes de su máximo nivel y ahora me está dando, uy casi más 600 de vida chicos. Así que vamos a equiparnos esta, yo tengo equipada, creo que esta sí, vamos a desequiparnos esta, y vamos a equiparnos esta chicos, la equipamos. Y ahora vamos a ver cuánto tenemos de vida, teníamos un poquito más de 9000, ah, y por qué tengo menos? Qué pasó aquí, qué pasó, qué pasó aquí? Hola, saludos, saludos, tengo menos vida, por qué? Qué pasó aquí? Esta me estaba dando, ah, me estaba dando 5.1% más de vida chicos, por eso tenía 9000, pero esta me está dando más ataque, qué prefiero, vida o ataque? Vamos a dejarlo en ataque chicos, ok, también quería comentarles que ya tengo el accesorio del nuevo mapa, que por cierto me tocó un accesorio horrible, vean, el trenecito tengo ataque y tengo vida, pero en este nuevo accesorio de All Me, lo que tengo chicos es oro, experiencia y daño crítico, así que me quedo con el trenecito hasta el momento, a pesar de que es raro. Y lo siguiente que voy a estar haciendo chicos, es precisamente buscar, ay, aquí está, este, conseguir los 1700 de coronitas chicos, para ir por el accesorio legendario que es este tigre. Sinceramente no me interesa tanto el personaje ni tampoco el disfraz, pero el accesorio sí, 1700 no está nada mal, yo sigo con mi duda de qué pasa si seguimos avanzando en el juego, llegan más actualizaciones y esta carta de Rengoku realmente va a estar subiendo al igual que las cartas legendarias que vamos a estar consiguiendo en los diferentes mapas, esa es mi gran duda. Si es así, saludos, saludos, si es así chicos, entonces se va a poner interesante esto, déjenme decirles que voy a abrir una partida a ver si alguien gusta entrar. Bueno chicos, entramos todas estas personas y vamos directamente a, pues a acabar el juego, jajajaja, ahí sí, como si se fuera tan fácil, no puede ser, ay, dije, ay, mi explosion no va a ser suficiente para acabar con estos. No, si ahí está, sacamos chicos, somos muchos y está en hardcore, así que hay que ser cuidadosos. ¿Cuánta vida me estará regenerando? Me estaba regenerando más de 300 de vidas hace rato chicos, que tenía la carta épica. Ay, me van a tocar, jajaja. Seguimos avanzando por aquí, hay varios megumines, me gusta que seamos del clan megumín, mucha gente dice que no funcionaba, inclusive quienes me criticaban me decían, no, Zagato, ese es el peor personaje que se te pudo haber ocurrido, conseguir, y hasta la fecha me sigue encantando megumín chicos. Ni modo, soy, soy un jugador clásico que no le gusta estar haciendo tantos cambios. ¡Ah! Me atacan. ¡Explosion! ¡941 mil chicos! ¿Saben lo que significa eso? Significa que el boss va a tener más de un millón. ¡Ay, nos atacan! El boss con más de un millón, ¿cómo ven eso? ¡Ah! Bueno, el último, porque este tiene casi el millón. Listo, derrotamos a este. ¡Vamos bien chicos, vamos bien! ¡Saben! Somos 5 en la partida. Vamos a ver cómo nos va con un boss de un millón. Aquí ya lo vamos a rotar, sí, eso sí, adiós, se fueron. Sáquenlos. Caminan hacia nosotros, los atacamos a distancia. ¡Pum! ¡Ah! No le pegué al que quería. Creo que se me sigue dando 300, no tengo 102 y me va a estar dando de regeneración. ¡Ah! 299, nada mal chicos, nada mal 299 la verdad. Me gusta, tenía 307 hace rato, pero no está mal. Casi olvido que es hardcore, sí es hardcore chicos. Vamos a ver cómo vamos en el daño, tengo 2 millones ya de daño chicos. Está en hardcore, así que los sanadores aquí son importantes, bastante importantes diría yo. Y aún así, insisto, este juego tiene muchísimo... Hay algunas personas que me dicen, es que ya me estoy aburriendo de esto. Es que jueguen en grupo chicos, la verdad es que se pone muchísimo más interesante. Ves a otras personas. En el chat no les digo que platiquen porque es complicado estar jugando y chateando. Pero de verdad que vale la pena hacerlo con otras personas, a mí me encanta. Y más si los encuentro a ustedes y me dicen, soy sub, soy sub. Vean, se ponen súper interesantes, estas nuevas partidas. Por lo menos con muchísima gente, a mí sí me gustan. Que es un caos en cierto modo, tienen toda la razón. Pero no está mal. ¡Ay! No tengo poderes y me atacan. ¡Ay! Aléjense de mí. Ahí está. ¡Ah! Sí me alcanzó a pegar este. Miren ahí tienen al nuevo personaje que es All Mead. Y creo que, creo que ya, vamos a ir. ¡1.3 millones! ¡Órale! Para aquellos que tenían la duda de cuánta vida tendrá. ¡1.3 millones con 5 personas en Hardcourt! En el último nivel. ¡Ay! Nada más que aquí sí va a estar medio complicadón poder cruzar esto. Sin tener esos problemas de que no se ve nada. Y de hecho no se ve nada. Me han dicho que le baje precisamente esto. Bueno, que en configuración se puede quitar, que puedas ver tus poderes o los poderes de los compañeros. Pero sinceramente, si hago eso, no siento que esté jugando Anime Dimensions. Porque, pues, no se ve nada. No, se me pone aburridión. Así que no. Yo sé que es una opción, chicos. Pero en lo personal, quiero ver los poderes. Aunque me pegue, no me importa. Sinceramente, no, no, no me importa. ¡Ay! ¡Nos alejamos ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? ¡No, no, no! ¡No me pasó! ¡Ah! ¡Sacó lag y se movió para donde no quería! ¿Cuánto le queda? ¡400 mil, chicos! Ahora vamos precisamente con este otro personaje. Atacarlo. ¿Sí lo podremos derrotar, chicos? Estoy viendo que ya hay algunos que ya no están aquí con nosotros. Hay dos que ya no están aquí con nosotros. Perdido que sí lo podemos derrotar. Ahí está. Ya, ya casi muere. ¡Sí! ¡Lo derrotamos, chicos! ¡Sí! Pues bueno, chicos, las cartas... ¡Ay! ¿Qué pasó aquí? Ah, estas fueron las recompensas que me estuvieron dando. ¡Muchas gracias, chicos! Demasiado lag para mi PC de gobierno. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues bueno, chicos, acabamos de demostrar que precisamente las cartas legendarias que nos da Rengoku son exactamente iguales. ¡Ay, no es cierto! ¡Ah! ¡Qué error he cometido aquí! No la he llevado a su máximo nivel, que es nivel 25. Y a ver, sí, son exactamente iguales, chicos. Ya decía yo, ¿por qué tengo? Ahí está, 901. No está tan mal, después de todo. Son exactamente iguales las cartas de Rengoku que las cartas legendarias, ya sea del Time Challenge, chicos, o de las que nos encontramos en los calabozos. Son exactamente lo mismo. Y estas cartas nos están costando alrededor de 1.2 millones, subirlas a su máximo nivel. Bueno, chicos, yo soy Sagato San, espero que te haya gustado este video. Si fue así, te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like. Y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Anime Dimensions. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Hasta luego. Chao.